El Museo Municipal también contribuye al turismo, ya que acoge a adultos y niños. Usted puede observar en esta vitrina que nos encontramos con la sacerdotisa de Caral, que es una mujer que se encargaba de hacer los rituales en esa época. Y pues esta mujer, al igual que el hombre, pues se presume que tenía el mismo roce social, el mismo estatus. En el Museo Municipal se muestran vestigios de los antiguos caralinos. El surgir de supe y sus legados se remontan hace 5.000 años atrás, como nos narra la distinguida arqueóloga peruana Ruth Shady Solís. La civilización caral es muy importante para el Perú, para la población local y para el mundo. Esta civilización impactó porque muchos de sus elementos culturales, como de su organización social y política, fueron tomados como modelos por otras sociedades de culturas diferentes. Que nuestro país considere al patrimonio arqueológico como un recurso para promover desarrollo social, económico y mejorar las condiciones de vida, no solo como turismo, que ya ese es un ingreso económico. Bueno, estamos en ese trabajo con responsabilidad social también, de qué modo se debe involucrar a las poblaciones del entorno para que mejoren sus condiciones de vida y consideramos que ese también es otro recurso adicional en la producción del algodón de colores naturales. Supe tiene lo suyo.